Y en el envío, o sea, solamente vieron el envío cuando dijeron quién quiere venir a ayudarnos, rapidito le escribieron a Nando, ¿no parece? Sí, escribimos en el envío también. Sí, yo creo que... no, yo creo que el envío... Yo subí una historia en Instagram. Yo también la subí, pero no la vieron, pa. No la vieron, no la vieron. No me he conectado, lo siento. Pero, o sea, ustedes ya se habían visto, pa, pero no habían tenido la oportunidad de hablar así. No, solo por Instagram. Ah, o sea, ustedes sí la habían visto a ella, pero ella no te había visto así. No, ya pasó, mira, y le digo, dale, y le agarra el plato y quizás ya se verá asustada. Hola. No, le dije hola. Por eso, pero... Dejen un abrazo, pues, de cubo. Vaya, así un abrazo de... Ah, saludense ahorita, entonces. Sí, mira, y esta le cayó la boca. Ay, Dios. Sí. Después de que le escribíamos así normal. Bueno, unas cuantas veces, no me lo sé. Sí, imagínate. Ah, usted también vestido. Qué barbaridad vestido. Ajá. Sí, con Mau tenemos años de llevarnos. Por ejemplo, es Mau, ¿te acuerdas cuando íbamos a grabar al Playbacker? Y comíamos hasta tortillas fritas así en el suelo. Qué recuerdo. Ah, Mau, no, hombre, sí, es que Mau. Desde años. Hace de entrar a YouTube, ¿verdad? Ajá. Que a Mau, no, hombre, sí, es que yo estoy en YouTube. Por Mau, prácticamente. Ajá, porque me hablaba de vos. Sí. Y así, entonces, como si yo conocí en ese... ¿Y qué te hablaba de mí? En Navarra. Ah. Pero me hablaba de quién. Ah, sí, sí, ya me había afligido. ¿Y qué? Ay, mal también. Ah, y mal también. Bueno, la Mau, no, tampoco. Bueno, depende de cómo te aportar. Ah, sí, no, yo siempre me aporto bien. Pero, pero sí, ¿dónde me...? Le contó un discreo que con ella, porque así está, ya no conoce. Y así se les paró la policía, ¿verdad? Sí. Ah, sí, cosas de... Ah, Dios guarde. Cosas que pasan. Cosas que así le hacen a uno. Decidió, o sea, que tienes récord, ¿verdad? Récord, sí, yo estoy ya afichada ahí en la policía y hay toda la cosa. No, pero sí, grandes aventuras que nos echábamos con Mau. Mujer, si es que este es un compañero de aventura. Mau, ¿sabía? ¿Ah? Mau, Mau. Aquí hay una de las partes. Mau, el asesino. Mau, el asesino. Voy a ir al baño. Aparte, voy a ver cómo está la mona, porque hubiera... Ah, sí, anda, dale, dale, a ver. Papo, papo, salud. Pues sí. No, hombre, pero... Ella anda a la cámara y cuando ella anda a la cámara, me llaman. Con Nano tengo comunicación. Ah, con Nano. A él, yo también. A varios. A él, yo creo que no es la ruta. Decidió, ya, es que lo seguiste, sí. Los hijos, pero... Diablo, te están hablando. ¿Qué le pasó? ¿Me sigue? Sí. Vamos, pues. Ah, sí, no, 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 no. O sea, te siguen en Instagram, pues. Ah, en Instagram. Ah, en Instagram te siguen. Vamos a ver. El diablo lo tocó. Ah, el diablo lo tocó, pues sí sabe. Ah, solo... Ah, en vivo o lo haya, creo que no. ¿Qué Instagram trae? Mira, y ya con el sapo, con el compañero. Con el sapo. Sí, sí. Ah, ahí tuvimos tiempo de conocer, igual que la deis, fuimos a la misma escuela. Ah, o sea, aquí esta escuelita loca, ¿o dónde? Ah, no, a la de esquiva. Ah, de Rosario. Es que aquí arriba le dicen escuelita loca a la de, o sea, escuelita de esquiva, porque ahí va casi la mayoría de los bichos, para que cuentan. Ah, igual que Papi Suga, iban a la misma escuela. Ajá, también chico. No, solo la cabecita dicen. No, porque también. Y con esto también, yo creo que sí era tímido en la escuela. Escuela. Es una esquina que quedaba parada. Ay, no. Sí, todavía sigue siendo bien tímido. Enfrente de la cámara. ¿Cómo usted? Ah, sí, hombre, comió bien tímido. Sí. No, pero yo le digo a Mauri, yo me lo imaginaba más grande. ¿A quién? Siempre me dicen lo mismo. Sí. Siempre me dicen lo mismo. Es que las fotos engañan. No, pero si hay gente que me dice también lo mismo, me dicen. No, hombre, me dicen. Yo pensaba que vos eras bien alta y bien gorda, me dicen. A veces, tío, pero, o sea, sí, tú rellenita. ¿Qué ves? Ah. ¿No, de 30, que no es en los videos? Ah, bastante alta. Escuela. No, hombre, nada que ver. Es que tú eres un niño. Bien chiquita. Sí, hombre, pero. Pero está bueno y de verdad, gracias porque nos pidieron ayudar. Mañana van a venir otra vez, ¿no? Esa es la idea. Sí, está bueno. Vengan, se va a ver desayuno, almuerzo y la cena, si es posible. Ya estamos aquí. Ah, siempre. Sí. Y nos vamos desde ahora para lograr. También, también. No, y incluso no se vayan ahí porque también, este, se manda a comprar pollo y así para que puedan cenar también. Ah, porque ya no lo vamos a ir a la cena. ¿Y tenían pensado ya irse, pues? Él, es que tiene unos regadillos allá de pepino. Ah, y usted la voy a pasar. Como el pollo ya está seguro. Ah, pues no, ya mejor ir cambiando los planes, mejor quedarte. Sí, ya, todos los planes. Sí, sí. No, ahí está bien. Ah, o sea que sí, de verdad tenés pepino. Sí, sí, tengo una masa. Ah, yo pensaba que lo estaba molestando. Sí, pero sí tenés, o sea, tenés bastante de pepino. No, es que yo lo estoy experimentando como una fecha en masa quizás. Ah, pero es algo. Pero sí, allá tenés el fruto, o sea, allá te crecieron. Ya llevan pepino en tu pollo. Ah, qué chido. No, lo compongo, me le llegaron una noche y me la acabaron. Ay, Dios, pero sí, está bueno que experimentes y si se te da la oportunidad, sembrar. Sí, es bueno, es bueno experimentar, sí. Pero sí, muchas gracias por haber venido a ayudarnos. Créanme que si es que ustedes no vienen, porque ustedes prácticamente fueron los primeros, pa. Si ustedes no vienen, o sea, y el plus tampoco, nosotros no hubiéramos avanzado. Nosotros de la mañana, o sea, ayer sí le dimos con todo, sin parar. Y sí hubo un gran cambio, pero ya ahorita ya se ve más diferente. O sea, antes era más horrible, todo esto estaba lleno de palos, de piedras, todas las piedras que se hacía en la orilla estaba horrible. Y las invitaciones de ahora las estaban haciendo los canales, ¿no? O ya, o desde que empezaron ahí. Ayer empezaron, ¿cuándo empezaron? Pero invitación a trabajar o cómo. Sí, de invitación. Es que fue así, estábamos grabando y el diablo parece que fue que dijo que, Ey, dijo, ¿por qué no mejor hacemos historias en Instagram o un en vivo invitando a canales que se nos suman, pa. O personas que, o suscriptores que nos suman para venir a ayudarnos y que avanzáramos un poco más porque no se nos miraba a futuro ya, va. Entonces vino Camarón y Cabal y empezó a hacer el en vivo. Fue que ustedes lo vieron y así se sumaron y así. Pero ya mañana me... ¿Por qué ya habían venido a más personas? No. ¿Por qué habían venido a más personas? Ah, sí, anterior, sí. Pero fue que... Ajá, pero es que fue que, o sea, teníamos un evento, va. No un evento, sino que fue como una reunión de lo que va a hacerse el sábado. Con toda la gente que va a venir a ayudarnos y a darles indicaciones, grupos, dónde va a estar cada quien, porque va a haber entradas y cosas así. Eso ya lo tienen, ¿no? Eso sí, va, pero igual si ustedes quieren venir y sumarse también, también... ¿Lo pueden dar? Ajá, les puede dar un lugar donde... Ajá, porque va a haber gente donde van a estar en baños, en entrada dando tickets, este... No me acuerdo qué más, gente que va a estar dando juguetes, porque a las 2 de la tarde va a ser como una actividad para niños, va. Entonces se va a dar juguetes, refrigerio, rifas para niños de bicicletas y en la noche igual se va a dar cena. Entonces obviamente que va a haber de tanta gente, como esperamos, como unos 8.000, 9.000 personas. Entonces vamos a necesitar gente que nos venga a ayudar para dar comida y nos ayude en cualquier cosa que sea en ese sistema. Sí, va a ser como el primer evento así grande que se hace. Pero esa persona desde tan temprano. Sí. ¿Para ayudar desde temprano? Ajá, desde temprano. Por ejemplo, los del parqueo, unos van a estar como a las 11, los de los tickets igual como a las 11, otros que van a estar como a las 9, 8 y así. Exactamente todo el día. Sí, todo el día. Y hay gente que va a estar en el Seipío también dando así como por ejemplo, si viene un bus o hay gente que todavía no sabe dónde es, ajá, los van a estar dirigiendo para acá y así. Sí, estás viendo de que también van a haber buses, ¿verdad? Ajá, también buses gratis. Pero aquí hay bastante gente que van a estar ya jugando a los puestos. Pues sí, hay gente pero tal vez se necesite un poquito más. O sea, siempre más de uno se va a necesitar, va por cualquier cosa. Pero siempre es tener más gente que estar necesitada de más. Ajá, exacto. ¿Cómo estás desde ahora o no vas a quedar? Ah, sí, hombre, quédense desde ahora. No importa. ¿Qué es la tuya de quedarte? Ajá, yo la veo que ella. ¡Quedémonos, quedémonos, quedémonos! Ajá, ¿por qué es la Katerinia? ¿No sé qué onda? ¿Qué onda? Algo ha vigiado. Algo ha vigiado. Se queda con la escuela. No sé para dónde, tengo la mirada por esta. Algo ha vigiado. ¿Qué ha vigiado, Katerinia? No, el diablo lo tiene que cuidar. ¡Ah! El diablo. ¿Quién la va a llevar? ¡A usted! El diablo. Ay, no. Bueno, y la otra. ¿Vos tenés una hermana, va? Porque yo antes miraba igual los videos de ustedes, va. Bueno, algunos, dos, que tres, va. ¿A quién? Ajá, yo creo que sí. Parece que está embarazada, va. Ya, ya tiene cinco meses. O sea, que ya lo tuvo. Sí. Ay, yo pensaba que todavía estaba embarazada. Sí. Ay, no, el hijo eterno ya, ya lo tiene. Ay, qué chivo. Quería venir, pero como, o sea, veníamos a trabajar. Sí, no podía, pero el día de la evento sí puede venir, puede sumarse. O sea, en el culto y así. ¡Vá, vá, vá, vá! ¿Quién era un hijo mío? Ah! Sí. Sí. Yo quería conocernos. No, pero... No, pero, yo estaba bien ocupado. Y yo, por Dios, yo, Magui se lo tiene asombrante. ¡Ah! Bueno, entonces la cosa era con vos. Sí, te cae un montón de fuego. Sí. Está más pesada la punta. Ajá, está más pesada. ¿Va a estar más bienísimo? Esto va a estar más bienísimo. Pero está bueno. Sí, pero aquí va a estar más tranquilo el día de mañana. Sí. Ajá. Ya casi, entonces. Ya casi. Es cierto, casi. Vamos a ir acá. Es cierto. Más que todavía falta lo de la entrada, mamá. ¿Ah? Falta lo de la parte de la entrada que se va a arreglar. No, pero ahora con un par de... Con la máquina de la entrada. Ajá, con la máquina arreglando. Y así, pero vamos. Vamos avanzando. Sí, es que ya es una gran diferencia. A comparación de cómo se miraba en la mañana, gran diferencia. Sí. Pero bien. Pero bien. Pero sí, muchas gracias por haber venido. Gracias, lo agradecemos. ¿Por qué es el comienzo? Mientras uno puede, pues, te ayuda. Sí, gracias, gracias, gracias. O sea, lo más que esto es bien significativo, pues, es para Dios. Sí, exacto. Es para Dios. Tiene que estar dispuesto para las cosas así. Sí. No hay que renegar ni poner algún fuego. Ajá. Y incluso hay gente que ha ayudado así económicamente, pero hay otros que dicen, yo no ayudo económicamente, pero con mi esfuerzo, o sea, ayudándoles a ustedes así con el trabajo, yo con gusto, dicen. Es que a veces no es necesario de que económicamente tal vez no se pongan, que ellos te den un consejo, que ellos se pongan en las manos de Dios. Ajá, exacto. Para uno es bien valorable. Exacto. Así mero. Pero bien. Bueno, entonces los dejo trabajar. Sí, cabal. Si no, nunca vamos a avanzar. Bueno.